Luego Jurassic World vamos a completar a 13 13 ya Entonces Moneditas, eh, eh, ¿dónde están las moneditas? Guía, acá Vamos muy rápido para acá En busca del nivel Está cerrado acá No se puede hacer nada, uff, acá Acá puede pasar una mina, uff Bien Entonces, enganchamos Uff, cuesta, eh Enganchamos toda la puerta Nivel 13, vamos por el nivel 13 Entonces vamos ahora acá Le pego una patada, bueno Y se activa el... El autito Ese rombo, uff, se hizo cagar ahí Bueno, en la parte de arriba Entonces, vamos corriendo, eh Uff Ah, subimos con este ¿Qué pasó? Se quedó atascado Jajaja Pifes del juego, weá Tenemos que hacer Que... Que... Que aparezca, eh... ¿Cómo sube, eh... A ver... Ah, ahora No, po Ahora, eh... Armamos No ¿Cómo sube nuestros amigos Allá arriba Porque necesitamos a Alan Grant A ver... Yo subo con él Y necesito a Alan Grant Acá, po Y cómo sube Alan Grant Ah, chus... Uff Ya, nos cambiamos entonces a este ¿Dónde está ese estructura? Aquí Uff Apenas se ve No se ve, po Weá Entonces, Alan Grant Ven para acá Para arriba Por esta escalerita Y cortamos acá Estas cosas Y necesitamos Necesitamos a Otro personaje Que es el que Tira Con la cuerda Este Y el pelado Agarra esto Y nos vamos Al lugar Siguiendo este rastro Para poder Encontrar algo Para poder abrir ahí La música Ya ve Ahí en ese lugar Hay dinosaurio Y ya estamos Escuchándolo Se abre Y llegamos Al nivel 13 De Lego Jurassic World Lego Jurassic World Nivel 13 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 Vamos entonces por el nivel Apúrate en la carga Bueno Bueno Llegamos a este lugar Mira Está Un auto Está lleno De plantitas Aquí está Está como Todo Para la cagada Todo sucio Como abandonado Ya Mira Entonces Bueno Nos ocupamos Preocupamos De agarrar moneditas Primero Antes que nada Porque A mi me gusta Conseguir el famoso Sobreviviente auténtico Sobreviviente auténtico Acá Y Ah Una acá Cacha el sonido De los pájaros We O son Pterodáctilos No sé ¿Se puede romper? No se puede romper Este sí se puede romper Acá también Esa caja Obvio que no No se puede hacer Nada acá En el autito Que está Roto Podrían haber puesto Monedas acá Escondidas ¿Esto sí? Tampoco Este sí Se rompe A ver A ver Tenemos que entrar Entonces Acá está Acá está todo desolado Como que Ha abandonado Ha abandonado Nos apareció Una moneda azul Nos cambiamos Nos cambiamos Nos cambiamos a nuestro amigo El pelado Apuntamos ahí Una Dos Tres Cuatro Y nos dan un Meneket Facilito 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 Seguimos rompiendo Seguimos rompiendo acá Nos cambiamos A ver a Alan Grant Nos deshacemos De esa Maleza No sé Ahora nos cambiamos A Personaje Mujer Y grita Y rompe El vidrio Quiebre El vidrio Nos cambiamos Este mono El pelado Agarramos Esto Seguimos El rastro Nivel 13 Lego Jurassic World Jurassic World Acá Encontró Algo Ya Entonces Armamos Para poder Entrar Ahí Se abre Una puerta Con fuerza Activamos Ahí Los malditos Dinosaurios Chicos Que no nos Dejan Tranquilos Entonces Nos vamos Por acá A ver Nada 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 Uh Bueno Llegamos Acá Esto es como Un laboratorio No sé Una fábrica A ver Me voy a cambiar De modo ¿No? Porque Como este Personaje Dispara A veces Yo prefiero Pegarle Combo A las cosas ¿Por qué se cayó? Se tropezó Mira ¿Dónde se rompe eso? A ver Moneda Acá De repente Escondida Puede ser La tubería Unosir Ese oso Ha salido En otra Etapa El oso De John Hammond John Hammond Parecen unas Ampolletas No La parte De arriba La tapa De ese Artefacto ¿Qué más Entonces Por acá A ver Hacemos cagar Acá Todo Oh Buena Una especie De trampolín Acá Cuerda Ah no Arreglamos Arreglamos Eso Aparecen Estos Monos Dinosaurios Chicos Que han Weadeado Mucho ¿Y qué hacemos Acá A todo Esto? ¿Qué más Hacemos? Mira No El Dinosaurio A ver Cambiémonos Ah Claro Nos cambiamos Este Mono Y Saltamos Ah Me equivoqué Botón Uff Ahí con su paracaídas ¿Cachai Que él puede Plotar ahí? Entonces llega A lugares donde Los otros no pueden Empujamos la caja Cajita 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 El suelo Ah no Se fue Pero no importa Activamos nuestra cuerda Se cae la caja Y Armamos Tranquilamente Armamos Nuevamente Uno de esos brazos Cerró Cerró Eso Ya Como que Lo atornilló Vamos a agarrar monedas Acá Unas monedas Que se nos habían Quedado Que son Valiosas Como que rompió Eso con el poto Ya Entonces Saltamos acá Uff Resorte Los otros no Deben hacer lo mismo Ahí ya se escuchó Nuevamente El sonido Resorte Vamos a romper acá Vamos a ver si conseguimos El Sobreviviente Auténtico Rario Nivel 13 Lego Jurassic World Bastante entretenido El juego Algunas partes Me han fastidiado Un poco Cuando uno Tiene que manejar Unos dinosaurios Para pelear Y hay que hacer Combinaciones Muy raro De morones Me ha hecho perder Tiempo Esto se rompe True Survivor Conseguimos ya El sobreviviente Auténtico Hay que arreglar Esto Pero esto Es con otro Personaje Ya ¿Y esa válvula Man ¿Dónde va? Por allá En el fondo En un lugar hay una Aquí está la otra Vaciamos eso Aparece ahí Nuevamente Hacemos lo mismo Y son unos esqueletos O sea Huesos ¿Por qué hay personajes Que no pueden armar? Ya Vamos a subir Por acá Escalerita Un mitad Escalera normal Y escalera Hecha de huesos No tenemos A Ian Malcolm Para poder Mira Está más difícil Esta ecuación No tenemos A Ian Malcolm No nos deja Ni siquiera cambiarnos Porque no tenemos A ver No tenemos A Ian Malcolm Lamentablemente Está más complicada Esa ecuación Como los jeroglíficos De Lego Indiana Jones ¿Y es? Acá No tenemos A John Hammond Espérate ¿Y acá ¿Qué hacemos? Romper Nomás Un pez Un pez Ahí Nos cambiamos A este Sacó una foto Llegaron Unas bestias Acá Más grandes Le pegué Un combo A mi amigo Sin querer Otra foto Mira Más fotos Más fotos A la derecha Tendréis la posibilidad De volver Más fotos ¿Tendréis la posibilidad De volver? Mira Que esto Nos pasó Ahí ¿Por qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? Entró Logró entrar, man Uff Arrancando de este lugar, man Nos persiguen dinosaurios de mierda Uff Vámonos Uff Cerrado Está cerrado Nos cacharon ya Uff Se pegó agua Era una trampa la hueá Quedó atrapado, mira Está pidiendo ayuda Isla Zorna Bearing Facility Level Complete Freeplay Unlocked Nivel 13 superado Super corto el nivel Cortísimo Bueno, completamos Un Trail Survivor Eh, minikit ¿Cuántos? ¿Uno? Nada más Personajes Cooper Runaway Amanda Kirby Dinner Nash Runaway Polkir Beginner Unlocked Eh Nada más Y Autito Side B Saloon Y 0 Ámbar Aquí saltamos esto Y continuamos historia Continuamos historia Bueno, lo dejamos hasta acá Hasta este videito Nivel 13 superado De Lego Jurassic World Nivel 13 Uh H Un speedy H Un speedy Un speedy Outro Lug Un código Un speedy Un sl有沒有